Hola, buenas noches. Noche de domingo a lunes, nuevamente desde Berlín, en medio de una pequeñita nevada, vamos a decirlo así de claro, menos de lo esperado. Al final las cosas muchas veces son menos de lo esperado. Está claro que esa premisa parece que no es la que tiene el señor Sánchez, del que vamos a empezar a hablar obviamente, que cada vez parece más desatado. Parece que esa función que tenía, y va a ser el primer titular, que vamos a extendernos un poco más, esa función que tenía el presidente Sánchez de querer salir fuera de España, que parece que por un lado lo tenía bloqueado y se había centrado en España, y por otro sigue insistiendo en intentar llegar, por ejemplo, a la Unión Europea, a la presidencia, porque cree tener amortizado su periodo dentro de España. Mientras, pues como nadie hace nada, pues vamos a conceder deseos a todo el mundo. Y esa es la realidad actual que estamos viendo en este país. Sánchez además ha contestado a esa entrevista de Fijó, diciéndole una cosa de perogrullo, que es un poco esas manifestaciones extrañas del presidente, donde dice que lo primero que va a hacer Fijó en vez de pedir elecciones es reconocer que ellos ganaron las anteriores elecciones. Parece que es algo que es tan obvio que no hace falta pedirlo. Pero Sánchez vive en ese submundo un poco extraño, donde parece que las cosas y las fantasías siguen siendo su principal afición. Mientras, socialistas siguen crujiendo, pero curiosamente todos callan, lo hemos dicho en más de una ocasión, las listas que van a salir en breve son un lugar donde muchos quieren estar y saben que si abren la boca van a quedar fuera. Eso no se equivoque, no quiere decir que dentro del socialismo empieza a haber cada vez más, no diríamos la palabra cabreo, sino más indignación por los mientos de Sánchez, que parece estar totalmente vendido a las peticiones del independentismo en este caso. En la oposición, pues presión de Abascal y Arrimadas en un acto hoy de Pamplona para intentar que se vuelva la moción de censura, pero mientras el PP parece que sigue a la cola de la actividad, vamos a decirlo así. Parece que no tiene ninguna intención de hacer nada, parece que quieren ver al muerto, recogerlo y pensar que van a gobernar sin problema. Algunos pensamos que eso no es política, eso es números, de los cuales parece que Fijó está empezando a contar más de la cuenta. Nos iremos luego a dos partidos que también tienen esas vicisitudes extrañas. Por ejemplo, en Vox, que parece claramente apostar por la moción de censura y ese elemento que ha salido de Vox, hablamos de Macarena Olona, dice que no. Todo lo contrario. ¿Qué sensación da? Pues que Macarena Olona cada vez más está más pendiente de decir lo contrario de Vox que de intentar apostar por una línea inteligente propia. Lo decimos con claridad y rotundidad. Mientras en Podemos sigue esa guerra contra Díaz para intentar, dentro de esa batalla global por el gobierno, estar mejor posicionados dentro del Partido Socialista y del futuro, para ellos, gobierno. Decíamos ayer que había un problema en la Unión Europea. Se ha confirmado con esa imputación de una vicepresidenta y de algún eurodiputado. Todos socialistas. Nada, cosas que pasan en la vida. Ya saben que un socialista corrupto es algo imposible, técnicamente, porque los corruptos son siempre los de derechas. Pero bueno, según parece ha pasado, ha sido cesada la vicepresidenta griega del Parlamento Europeo, de la Unión Europea, en otro alarde, digamos, de esa incompetencia que algunos vemos en la von der Leiden, von der Leiden, para los amigos, que hombre, que por lógica, si su vicepresidenta, una de las que tenía, es imputada por corrupción, debería, por simpatía, como diríamos en las explosiones de barcos, dimitir, porque ella es la que debe controlar el propio gallinero. Esta mujer, por eso, von der Leiden, parece que lo único que aspira es seguir siendo amiga del señor Sánchez y vaya usted a saber si está haciéndole la cama para que el señor Sánchez acabe la Unión Europea. Finalmente nos iremos, saldremos más lejos todavía, nos iremos a los últimos datos que aparece de esa, ya podríamos llamar, crisis en Perú, con la detención del expresidente Castillo, que ha hecho salir a los radicales del presidente Castillo a la calle, manifestaciones de momento, como mínimo, un par de muertos, y la realidad parece que a algunos les obceca. Es obvio de que el presidente Castillo, por los últimos documentos hallados, pues no solo recibía corrupción, sino que hacía cosas muy extrañas, solo hay que ver su último discurso, pero a pesar de ellos, algunos creen a ciencia cierta cualquier cosa que digan sus líderes. Nos recuerdan, en cierta manera, a los radicales que tenemos por aquí, por España, que da igual que les expliques las cosas, que al final, ellos solo están por la función que creen estar, que es defender a su amado líder, sea cual sea el momento. Y eso, algunos pensamos que es todo, pero curiosamente, menos política. Si es pez, empezamos hablando del señor Sánchez, que como decimos, parece que está desatado. Porque al final uno se desata cuando le empiezan a salir todas las cosas meridianamente bien y ve que nadie le discute nada. Y Sánchez tiene, a día de hoy, esa virtud. Sigue manejando el gobierno, sigue teniendo a sus socios de gobierno en batallas internas que lo alejan de tener conflictos con él, con lo cual está libre de toda culpa en ese momento. Y sabe además que esos socios del gobierno matarían por permanecer el gobierno porque no tienen donde caerse muertos, con lo cual los tiene bien fidelizados. Tiene, por otro lado, a todos los amigos que le apoyan en el gobierno, hablamos de independentistas, Bildu, etcétera, que saben que con él es una navidad anticipada. Porque con el presidente Sánchez es como los reyes magos, le piden cualquier cosa y se las concede. Fíjense que incluso se está hablando de conseguir que el catalán se convierta en uno de los idiomas oficiales de la Unión Europea. Queremos que se comenta solo. En la Unión Europea están los idiomas oficiales, no los idiomas cooficiales. Y realmente sería otra sensación extraña. Porque claro, si está el catalán, ¿por qué no va a estar el vasco? ¿Por qué no va a estar el gallego? ¿Por qué no va a estar el bretón? ¿Por qué no va a estar cualquier otro idioma de Europa? En fin, estamos delante de esa sensación a veces estúpida de querer convertir Europa en un lugar sagrado para algunos como si fuera su fin propio. Y olvidan de que en Europa, hombre, al final hay mucho incompetente, se lo pueden preguntar a von der Leiden o a von der Torpen para nosotros, pero la realidad es que en Europa tampoco son gilipollas, seamos sinceros en los temas claros. Además, decíamos, sigue desatado Sánchez, porque obviamente, con la respuesta que le da Fijó, esa entrevista que ha aparecido en el mundo, que comentamos ayer, donde le pedía lecciones, prácticamente era aquello como si Sánchez, como si Fijó, se nos hubiera puesto a decir, ¡Oh, se chove! Y hay que hacer alguna cosa, pero no sabemos muy bien qué hacer. Hombre, Fijó. Insistíamos en el programa de ayer. ¿Tiene usted o no tiene programa? Si tiene programa, genial. Si no tiene programa, Pues explíquelo a los españoles. Pero lo que no se puede hacer es el ridículo de forma continuada. Y la lentitud de actuaciones, que lo único que hacen, y algunos empiezan a admitir en el PP, es descabalgarlo en porcentaje interesante de votos de su camino hacia la presidencia. Y algunos creen que si Fijó va a hacer lo que hacía Casado, para eso haber continuado con Pablo Casado y hubieran ganado unos cuantos meses. Esa es la realidad actual que parece existir. Y decíamos, Sánchez desatado, por ejemplo, hoy se ha presentado en Barcelona con el Falcon. Ha hecho un acto en la fundación de Maragay, suponemos para justificar el avión oficial, pero ha ido un acto de partido a la presentación del candidato a Barcelona, el señor Colbón, a Barcelona. Insistimos, el mal uso continuado de los medios públicos por el presidente ya se ha convertido en una rutina. Y se convierten las cosas en rutina en muchas ocasiones cuando nadie es capaz de denunciarlas ni nadie es capaz de atajarlas. Y esa es la sensación cada vez más amplia que se tiene que la función de oposición que debería hacer el equipo de Fijó no la está haciendo él. La están haciendo desde diputados, hemos citado en muchas ocasiones al señor Cambronero, que hacen a veces más preguntas, más cuestiones que todos los diputados del Partido Popular, casi 90 diputados. Otros miembros de la oposición también van haciendo su trabajo con los recursos que tienen, pero cuando uno espera al líder de la oposición, pues espera algo más que una triste entrevista de domingo en el mundo, por cierto, con un fondo de día triste, parece que es la sensación que invade en el señor Fijó, que no es capaz de sacar una imagen de felicidad. No diremos que el señor sea aburrido, que seguramente debe ser un cachondo en la intimidad, pero la sensación cada vez más clara es que no transmite ninguna alegría ni transmite ninguna ilusión a los votantes. Y si el Partido Popular cree que alguien que no transmite ilusión ni alegría va a ser el próximo presidente, entenderemos, uno, que viven en el siglo pasado y dos, que de técnicas de comunicación andan un poco deslucidos. Insistimos, temas como el de hoy del presidente que sigue desatado, que ahora se va del Falcon, ahora dice lo que quiere, ahora contesta al Fijó, diciéndole que lo primero que va a hacer Fijó en vez de pedir elecciones es admitir que ellos ganaron las elecciones, una frase que sinceramente no se acaba de entender, porque alguien nos dirá en qué momento el Partido Popular ha dicho que el señor Sánchez no ha ganado las elecciones, está en un momento que dice cualquier cosa y tiene los medios que le reproducen como si fuera un chiste infantil y es la realidad actual. El ridículo constante que hace el presidente Sánchez se encuentra con una limitación clara y la limitación es que la oposición no ve el momento de atajarlo. Y aquí tiene dos maneras de hacerlo, vamos a ser sinceramente, es una, responder continuamente, cosa que el señor Fijó es incapaz de hacer, se pasa hoy el día respondiendo y implicaría ir detrás del presidente Sánchez, que es lo que está haciendo en el fondo hasta ahora, es decir, está yendo siempre un paso detrás del presidente Sánchez o dos, intentar tomar la iniciativa y parece claro que en política en un momento como es la iniciativa se toma pues asaltando o pidiendo la moción de censura, que no solo paralizaría las leyes durante unas semanas y movería seguramente al presidente Sánchez a tener que plantear esos cambios, pues nada, a lo mejor un par de meses antes de las elecciones municipales con las listas ya cerradas y aquí hay un elemento clave y fundamental y es que si las listas están cerradas y aquí viene la parte que creemos más interesante del programa de hoy, si las listas están cerradas quiere decir que muchos o algunos vamos a decirlo así, candidatos socialistas pueden ser capaces a abrir la boca porque el pánico actual en el socialismo que cruje internamente pero callan externamente es precisamente ese, es decir, esa sensación de que nadie habla porque nadie tiene garantizado su lugar y nadie sabe exactamente qué hacer. Fíjense la maniobra. Si presentara la moción de censura fijo piensen cuando están ahora aquellos que están en la cama escuchándonos en modo radio intenten concentrarse durante unos segundos. Si presenta ahora la moción de censura fijo por cierto, los asesores de Fijo señor Bendodo buenas noches saludos cordiales conseguirían durante como mínimo unas semanas incluso quizá un mes tener tener todas las leyes paradas. Eso nos llevaría en el momento actual seguramente a lo mejor incluso podía llevarnos a finales de enero aproximadamente hasta que se votara la moción de censura. Con lo cual una vez obviamente en el caso que parece lógico que se perdiera llevaría a Sánchez a plantear las nuevas leyes la aprobación del Congreso prácticamente en febrero o marzo apenas dos meses antes de las elecciones municipales y autonómicas y sobre todo el elemento fundamental que en ese momento las listas electorales ya estarían hechas y mucho dirigente o medio dirigente socialista ante unas listas donde tuviera que defender a sus votantes pues pactos como los que hemos dicho con el independentismo catalán de la malversación o meter en la cárcel a jueces dudarían si es el camino correcto los tiempos son fundamentales en la política y en ese elemento debe contar el Partido Popular que él tiene la mano la jugada para poder forzar tener la iniciativa y la iniciativa consiste en vehicular vamos a decirlo así a los líderes del Partido Socialista que están actualmente crujiendo y callan a ponerles en el escenario de que ya no puedan callar pues claro eso señor Bendodo eso señor Hernando eso señor Pons se llama pues pensar sabemos que es un ejercicio muy difícil luego claro todos desde los 20 años trabajando en la política pues tampoco les vamos a pedir pensar no les estamos pidiendo que nos lean la carta de un restaurante de lujo o que nos citen los vinos más bonitos que beben o más buenos o más caros sino les pedimos que piensen en política y que piensen en los ciudadanos de este país que es lo que necesita ahora este país un presidente desatado que crea que tiene la iniciativa hablamos de conceptos o una oposición que intente tomar la iniciativa jugando con los tiempos esto no es ajedrez tampoco son damas esto es inteligencia mínima señores asesores del PP es dar ese pequeño salto a las neuronas para intentar transformar una situación actualmente negativa en positiva en la forma de comunicación ustedes dirán no pero entonces nos arrollará el partido socialista la moción de censura pero de verdad alguien se cree que cuando uno vota en municipales vota al presidente Sánchez no vota al puñetero alcalde vota al partido local vota al partido que va a apoyar pues que los presos catalanes salgan a la calle los presos futuros obviamente o que no cumplan condena aquellos que han robado dinero público o que los jueces no tengan que ir a la cárcel por manifestar sus ideas vota al no romper la separación de poderes eso es lo que vota el ciudadano y además con ese movimiento de la moción de censura puede suceder de que todas esas votaciones en el congreso se produzcan uno cuando las listas ya estén cerradas con lo cual nadie tendrá dudas de hablar o no hablar y dos a pocos meses o semanas de las elecciones autonómicas y municipales ¿puede girar el partido popular la situación? sí ¿tiene capacidad de hacerlo? bueno a día de hoy parece que Fijó está empeñado en seguir con esa política de ver los muertos pasar que seguramente en Galicia le funciona pero creemos que en España no es la política adecuada en un momento de crisis como la actual presionan por su lado a Bascal y Arrimadas que parece que está como el ave fénix intentando resurgir al menos en la parte comunicativa tras la bofetada recibida por el señor Mundo Bal y vamos a ver si esa presión acaba siendo efectiva o no porque está claro que es una presión a veces que no se acaba tampoco de enfocar de una manera adecuada porque estamos hablando muchas veces de términos que podamos decir nosotros está bien que nosotros podemos implicar por ejemplo que el señor Fijó actúa de forma cobarde que se está pareciendo a Casado pues eso miren eso no deja de ser una opinión incluso un análisis pero entendemos que desde la política hay que intentar aportar valor añadido no vale ir recurrir exclusivamente a las frases célebres porque también deben crear ellos escenarios interesantes y está claro que Arrimadas obviamente tiene más preocupaciones y Abascal parece que no tiene la capacidad de generar más escenarios que estar también a la contra en este caso no del presidente que lo está no lo vamos a negar sino del señor Fijó y aquí estamos en un concepto importante ¿quién de los líderes de la oposición realmente cree que es el líder de la oposición? el señor Fijó que está esperando que caiga el cadáver del señor Sánchez el señor Abascal que está criticando al señor Fijó día sí día no no sabemos esperando que también caiga la señora Arrimadas que está más preocupada de a ver si le mantienen en el cargo esa es la posición actual fíjense en eso que hemos hablado muchas veces de catalanizar la política española podemos hacer ese ejercicio de los tres partidos de la oposición en Cataluña que en el fondo es un mismo similar a lo que sucede en Madrid Madrid nos referimos obviamente a España ¿qué es la oposición en Cataluña actualmente? el señor Alejandro Fernández que está pendiente si lo cesa o no lo cesa fijo ciudadanos con todo respeto no sabemos ni quién puñetas es vamos a ser sinceros si es Carrizosa o yo que sé quién es están totalmente desaparecidos o Vox que parece que lo único que hacen es criticar todo para intentar sumar a los desafectos de cualquier lado con un límite con un techo de cristal bastante claro en el caso catalán pues fíjense que esa catalanización es lo mismo que sucede en España o que puede suceder en España si fijó no aprieta los dientes y empieza a pensar de que no se puede estar contra un tipo que hemos dicho muchas veces que no es tonto hablamos de Sánchez a la expectativa no se puede ir detrás de Sánchez porque si vas detrás de Sánchez no generas ilusión ni generas nada te conviertes en la cola del gobierno te conviertes en la cola de todo aquello que no quieres ver y tú cuando no eres capaz de generar ninguna ilusión como parece actualmente el partido popular pues hombre generas dos tipos de respuestas una aquellos que se van a otro partido en este caso a Vox que creemos que no serán tampoco tantos y aquellos sobre todo volviendo al tema catalán que se van a la abstención y con una abstención elevada está claro que el partido popular no gana las elecciones deben preguntarle a Ayuso que ganó brillantemente con más del 80% de los votos de los votantes perdón y recordemos en Cataluña siguió ganando el independentismo con poco más del 50% en grandes participaciones aunque algunos no lo crean en este país ganan los partidos menos extremistas los partidos menos en los extremos y es algo que deberían empezar a aprender algunos que todavía se creen aquellos dictados de hace muchos años que cuando vota todo el mundo vota el pueblo no claro que vota el pueblo pero vota mucha gente que está hasta los cojones de los gobiernos pero que está y eso es lo que no entiende en el partido popular hasta los cojones de ellos si no consiguen levantar ese muro que tienen actualmente con mucho votante pues van a quedar pues cuatro años más de oposición el presidente va a seguir aspirando creemos algunos que en el 2024 a intentar con su amistad peligrosa con la von der Torpen saltar a la Unión Europea que podría ser un desastre para Europa total imagínense a Sánchez ejerciendo líder de la Unión Europea no queremos ni imaginarlo pero igualmente van a mantener el gobierno actual aquí aunque para eso como decíamos tienen que tener en cuenta las guerras internas que siguen existiendo en Podemos que está claro que quiere desde la línea de Pablo Iglesias y Irene Montero desbancar de cualquier manera a Yolanda Díaz porque saben que Yolanda Díaz quiere apuntarse al equipo de Sánchez al final esto va de personalismo os lo hemos dicho mil veces Yolanda Díaz sin estructura no puede hacer nada no puede presentar un partido la estructura de Podemos no se pone obviamente a su servicio y sabe que su único recorrido actual es dar la mano a Pedro Sánchez y juntarse con él seguramente de forma independiente para aniclar los restos de Podemos Podemos es consciente de ese movimiento y sabe que una Yolanda Díaz en consonancia con el poder le puede restar mucho votante y puede llevarlos a ellos prácticamente al anonimato y en esa lucha intestina presionan al gobierno para eliminar a Yolanda Díaz Yolanda Díaz se junta a Sánchez Sánchez quiere a Yolanda Díaz y al final algunos creemos que los que van a perder seguramente van a ser las líneas más radicales en este caso las de Pablo Iglesias que sabe que tiene que acelerar los temas para intentar saltar lo más rápido posible al final esto es a veces un todos contra todos que se manifiesta claramente en un personaje que hacía días que no hablábamos Macarena Olona que se ha puesto por cierto hoy de lado en el tema de la moción de censura del Partido Popular de la petición de Vox de lanzar la moción de censura diciendo que no que no debe haber moción de censura siguiendo el dictamen prácticamente del señor Fijo porque eso es lo único que no lleva a ningún lado los números no suman y lo único que haría es alejar y reforzar la figura de Sánchez hombre Macarena mira que hemos dicho en este canal que hay que tomarse unas vacaciones porque a veces cuando no te llaman a las bodas no hay que ir a las bodas porque a veces uno en las bodas habla más de lo que toca y a veces las malas compañías y las malas bebidas digamoslo sinceramente lo que hacen es que uno se equivoque de forma continuada fíjense y lo hemos dicho muchas veces en comunicación que aporta ahora mismo ese mensaje de Macarena aporta algo hombre aquellos que la han visto como un elemento no diríamos la palabra traidor pero digamos un elemento ajeno a Vox pues seguirán pensando lo mismo y seguirán insistiendo de que vaya pifia aquellos que la tienen idealizada hombre se quedan un poco sorprendidos y alguno incluso dirá esto ya no es normal y aquellos que intentamos hacer análisis de lo que dice Macarena pues diremos hombre mira a lo mejor tenías todavía unas posibilidades interesantes de intentar formar algo y todavía las debes tener pero si cada día que hablas dices una tontería como esta pues parece que tu camino como el de Yolanda Díaz más que formar un partido es unirte a algún partido para atraer esos votos fieles que parece que tienes y llevarlos a ese partido sorprende que pudiera ser el PP pero está claro que el discurso Macarena que es solamente unas personas más luchadoras contra el gobierno de Pedro Sánchez apostando ahora ella estuvo en la primera moción de censura no lo olviden por que se muera solo Sánchez vamos a decirlo así siguiendo la línea de Fijó pues no acaba tampoco de entenderse de ninguna manera obviamente Macarena no se sabe muy bien a quien representa pero está claro que no representa a mucha gente cada vez más es una situación extraña no por justificar en este caso a Vox pero que está claro que con todos los movimientos que ha tenido Macarena en este tiempo pues algunos que saben que no estamos precisamente ni por asomo en la línea de Vox pues entendemos al final que la hayan largado porque es que no se entiende hablar en ciertos momentos nosotros hemos dicho que si algún día hubiéramos sido asesores de esta señora pues lo hubiéramos dicho que lo más normal es callarse durante unos meses hay algunos que les gusta ser la novia en las bodas el muerto en el funeral y todas esas historias que a veces se explican para intentar explicar la gente que habla más de la cuenta cuando no toca hablar si quiere opinar pues que se monte un canal y explique sus historias haga sus análisis pero eso seguramente requerirá estar muchos días nosotros la invitamos aquí ella lo sabe si quiere le hacemos una entrevista sin ningún problema y le preguntamos las cosas concretas no le preguntaremos las tonterías habituales sino le diremos que hay detrás que no hay detrás todas esas cosas que más de uno le interesaría saber para hacerse una idea realmente de que hay detrás de estos movimientos y estas expresiones que parece no tienen ninguna lógica a día de hoy pero no todo es política española pero realmente afecta un poco a la política española también recuerden las detenciones de las últimas horas de miembros de la Unión Europea entre ellos una vicepresidenta que depende recordemos de von der Leiden y de algún eurodiputado por la trama de corrupción de Qatar se comparece el padre de la vicepresidenta se ha encontrado con una bolsa de fajo de dinero esto ya es muy lamentable y no olviden algo que muchos medios están obviando en estos momentos que son líderes socialistas el socialismo del cual ahora es el padre maestro el señor Sánchez recordemos presidente de la Internacional Socialista como han recordado algunos medios pues es una organización prácticamente inexistente de esos que tú tienes un nombre muy chulo y luego detrás no hay nada pues forman parte de esa organización no diremos que todos los socialistas obviamente son corruptos jamás diríamos eso es más jamás lo pensaríamos pensamos que hay ovejas negras en todos lados pero de la misma manera que no diríamos eso tampoco diríamos en su momento que el PP todos fueran corruptos por citar el otro extremo ni que en general todo el mundo en política sea corrupto la realidad es la que es cada uno está donde está y lo que sí es cierto es que entendemos algunos que cuando una vicepresidenta tiene un caso de corrupción tan grave como la actual si no recuerdo mal hay 14 vicepresidentes en la Unión Europea de la cual recordemos la líder es Van der Torpen para los amigos pues debería asumir su responsabilidad de haber elegido una persona corrupta de no haberlo visto y de que tenga que ser la justicia quien dirima este tema pero claro la señora la Van der Torpen no va a renunciar a su cargo porque al final fíjense el detalle hasta en Europa hay vagos y parásitos que tienen el chollo de su vida y que jamás van a irse de la política hay que pensar a veces que el problema y lo hemos dicho en alguna ocasión con eso de las cuestiones inimaginables no solo está ya en España sino está en muchas partes de Europa y hay que empezar a pensar en cómo reorganizar todo este sistema para intentar que al menos no roben de este dentro o no sean corruptos de este dentro hablamos ojo de una vicepresidenta detenida ustedes se imaginan que fuera a detenir una vicepresidenta de un país de España Calviño Díaz la otra que nadie sabe cómo se llama por llevarse dinero fresco de un tercer país sería un escándalo y debería dimitir el presidente ¿por qué no dimite la presidenta de la Unión Europea? deberían algunos preguntárselo y deberían intentar entender por qué las cosas en Europa a veces van igual de mal que en España ¿de quién es amiga la señora von der Leiden? se pueden imaginar del señor Pedro Sánchez cada uno que haga sus repercusiones sus reflexiones y que intente ver los puntos en común parecía inimaginable el golpe de estado hace unos días del señor Castillo en Perú y al final se ha desatado lo que algunos temíamos tras el golpe de estado la detención del presidente por un golpe de estado flagrante donde aparte han aparecido informaciones sobre el dinero que se ha llevado él y su familia de forma según parece corrupta pues claro han saltado los fans vamos a decirlo así aquí existen muchos de fans aquí son trolls también porque no hay huevos de salir a las calles como en Perú pero existen los fanáticos digamos del presidente pues que han salido a quemar las calles de Lima y otras ciudades de Perú resultados hasta el momento un par de muertos en las manifestaciones de hoy y aquí hay que intentar trabar una evidencia tratar una evidencia que para algunos es muy clara quien a estas alturas duda y por hablar de conceptos que el señor Castillo intentó hacer un golpe de estado se equivocó al poner a su disposición a las fuerzas y cuerpos sobre el estado y el ejército que se negaron y por suerte la democracia es mucho más joven que aquí obviamente parece que triunfó vamos a decirlo así que luego uno se sorprenda de estos movimientos también recordarán algunos hace muchos años cuando en Argelia ganaron ciertos partidos y se prohibió esa victoria porque se consideraba que era un poco antisistema pero aquí cuando alguien intenta romper el estado como en el caso de Perú se detiene al presidente como es lo normal cuando alguien disuelve por ejemplo el congreso ¿saben qué pasó en España cuando se disolvió el congreso? pues nada ¿saben qué pasó en España cuando se intenta meter en la cárcel a los jueces del Consejo General del Poder Judicial que no voten a favor del presidente en el tema del Tribunal Constitucional? pues nada ¿saben qué hace Europa? pues nada claro que está desatado el señor Sánchez si es que nadie dice nada ¿saben qué hace la oposición? bueno sí una entrevista en el mundo diciendo que ha de convocar elecciones mañana nos saldrá Fijó lo hemos dicho antes irónicamente presentando el tiempo porque parece que es lo único que podrá adivinar porque la otra realidad es que no hace nada y eso es algo para todos reflexionar en esta noche de esta semana muy compleja donde va a empezar en las próximas horas una semana nueva que creemos plenos de congreso tras esta semana de puentes va a ser una semana muy complicada porque insistimos el presidente no tiene a su partido totalmente a favor íbamos a decir que lo tiene totalmente en contra porque lo hemos dicho más de una ocasión una cosa al gobierno y otra es el partido y muchos de los cargos sólo necesitan una cosa que es estar en listas para tener asegurado su futuro currículum y aquí es donde el señor fijó sus asesores si fueran mínimamente inteligentes plantearían la moción de censura aunque sea por una cuestión de tiempos para ganar ese tiempo para que casi las listas o estén al acabar la moción solamente en pérdidas las listas ya hechas y eso implicará que mucho socialista se encuentre liberado para poder decir lo que quiera porque es mejor para el socialismo ojo a lo que decimos una travesía de cuatro años por el desierto que morirse de sed sin ninguna opción y eso curiosamente quien tiene la botella de agua es el señor fijó y su equipo que no lo ven oiga cada uno es libre de verlo y no verlo pero luego como explicamos el ejemplo el otro día cuando uno ve a diario pegar y maltratar una mujer luego que no llore cuando la matan si ha estado callado fijó insistimos tómate unos vinitos en la ribera sacra esta semana aunque tengas que trabajar da igual cógetela de fiesta seguro que encuentras algún compañero por allí que te da unos buenos vinos ahora que ya están empiezan a salir los vinos del año reflexiona olvídate de tus asesores que lo único que te están llevando es por el mal camino y piensa realmente personalmente si quieres o no quieres ser presidente de España mire yo le digo una cosa señor fijó yo no tengo ninguna intención ni por asomo ni se me ocurriría usted sabe lo cansado que debe ser presidente de España levantarse a las 6 de la mañana para unirte con un imbécil y a las 8 de la mañana recibir otro imbécil pues algunos no estamos pa hostias pero usted se ha metido en esto y creemos a algunos que si se mete es porque quiere ser presidente si no lo quiere ser dígalo y no pasa nada esa es la triste realidad del país no piense tanto en lo que va a hacer usted que debe tenerlo claro eso sí sino piense en el servicio que debe hacer a los españoles si usted considera que el servicio a los españoles es seguir estando callado seguir esperando que Sánchez algún día convoque elecciones o si piensa que el servicio a los españoles es presentar su programa lanzarse hacia esos dubitativos del partido socialista que en caso de moción de censura ya estarían en listas seguramente de aquí unas semanas o meses cuando saliera el tema de la moción y podrían en ese momento hablar de forma libre pero bueno usted supuestamente es el inteligente su equipo son los brillantes se nota que son super brillantes todos ustedes porque sabe que pasa señor Fijó y esto es muy importante que lo sepa y lo tenga claro sabe que pasa señor Fijó que ustedes no han pisado la puta calle en 40 años y si sumamos todos sus asesores en miles de años y no tienen ni puta idea de lo que piensan los ciudadanos de los que piensan por ejemplo los autónomos los pequeños empresarios porque están desconectados de la realidad y a usted le siguen pagando cada final de mes haga o no haga las cosas y así obviamente no se pueden hacer bien las cosas reflexiones si quieres reflexionar tomes un vino váyase vacaciones haga lo que le dé la gana pero mueva el culo porque si no mueve el culo la oposición nadie lo va a hacer más nosotros obviamente vamos a intentar seguir moviendo el culo mañana nos vamos a ir a barcelona ya esperamos mañana suponemos ya por la mañana habrá programa habrá programa ya la noche desde barcelona veremos porque llegamos muy tarde y no sabemos si nos dará tiempo o no nos dará tiempo pero en todo caso estaremos pendientes de todo y saben que nos encanta improvisar aunque a veces no hagamos las cosas bien del todo y a veces nos despistemos un poco de nuestra labor fundamental aquí vamos a estar patrón canal transferencia en principio último programa de este berlín porque en principio iba a caer una buena nevada y al final se quedan cuatro copitos contados literalmente mirando una farola cosas de esas de los que nos gustan los temas meteorológicos nos emplazamos en principio a mañana iremos informando si podemos hacer o no programa como siempre decimos simplemente seguimos en principio y nos vemos en principio Gracias.